¿Qué tal chicos cómo están? Y el día de hoy hablaremos lo que va a pasar en el proyecto de mi película, Pingüino contra Rana. Como algunos saben la historia va a tratar algo lo que pasó anteriormente en Catboy 3. Todo empezó solo porque nuestra querida Rana y su amigo Hulk que querían ver al niño gato. Pero en ese momento Catboy empezó a decirles cosas a Hulk y Ortiz, y se lo tomaron personalmente nuestros protagonistas. Así Ortiz y Hulk no les tocó otra opción que acabar con Catboy y sus amigos que estaban de su lado. Hasta que Hulk mata al amigo de Catboy. Y entonces Catboy estaba en furia y acabó de una vez a ellos, y la Rana Ortiz y Hulk dice que mueren. Hasta ahora el único que pudo sobrevivir después de un año. Fue y nada menos que la Rana Paula Ortiz, así que realmente estaba vivo. Y lo que se va a mostrar que el nombre de la Rana no se llamaba Paula, sino Jesús Emanuelitz y Ortiz. Porque todo este tiempo se puso así porque no quería que nadie supiera su verdadero nombre. Cosa que ese nombre es de su madre, antes de que falleciera de los ocurridos de Paula Ortiz 3. Entonces nuestro querido protagonista va a ser algo respecto y tendrá venganza por lo que hicieron a su amigo Hulk y incluyendo a él. Así preparándose, pero en ese caso no se va a enfrentar con Catboy, sino al protagonista de este canal, y es Champe López. Porque el niño gato estaba en otro lado y no va a aparecer para esta película. Así que Champe estaba con otros amigos. Y Champe se da cuenta lo que va a pasar. Y eso fue todo porque la película es probablemente que esta gran batalla va a terminar con un final inesperado. Porque si esto continuará, los volveremos ver en la fiesta de Champe 9, cosa que está oficialmente confirmada. Y veremos a todos los personajes del canal. Así que tal vez el proyecto de Pingüino contra Rana. Salga para el otro mes. Mientras tanto díganme que les pareció este tema, y que opinan. Y eso fue todo espero que te haya gustado el video, y nos vemos en el siguiente video, o en el siguiente proyecto. Adiós. 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 Adiós.